Amigo Mario, voy por el sendero que conduce al refugio de mis hermanos. Es estrecho, es frío, es oscuridad total. Soy corto de vista, pero mi sentido no tiene problema. Percibo, husmeo e imagino el camino limpio. Bañado de luz, se distingue bien, evidente y manifiesto. Me gusta esta casa. Mi mente es clara, ideas que allá se enfrentan al conflicto. Mis pies de tierra me llevan por donde se transita habitualmente. Ellos me han ido abriendo camino donde mis hermanos pequeños. Te chichi. No. 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 No.